La que tiende el mantel interminable y en cada esquina del mantel un hijo ese hijo que vuelve en navidades o en el último día de los años la que tiene siempre la sonrisa la caricia aún siendo ya un hombre y en el atrio de su alma siempre tiene la mayor emoción para sus hijos así es mi madre provinciana la de ternura en la mirada la que leyendo aquella carta el corazón se le agiganta la que le pide a Dios rezando que ponga luz en mi camino la que me espera ya en mi pueblo esa es tu mamá la que tiene siempre la sonrisa la caricia aún siendo ya un hombre y en el atrio de su alma siempre tiene la mayor emoción para sus hijos así es mi madre provinciana la de ternura en la mirada la de ternura en la mirada la que leyendo aquella carta el corazón se le agiganta la que le pide a Dios rezando que ponga luz en mi camino la que le pide a Dios rezando la que me espera en Catamarca esa es mamá la que le pide a Dios rezando la que le pide a Dios rezando Gracias.